Más de 300 elementos, entre Ejército y Marina, participaron en el macrosimulacro que se realizó en Acapulco, Guerrero, el cual contó con una hipótesis de sismo de 8.1 grados que ocasionó una alerta de tsunami. En la explanada de las instalaciones del Hotel Elcano, elementos de protección civil, municipal, bomberos, Cruz Roja y voluntarios participaron en el simulacro que tuvo una duración de 45 minutos. El acto oficial contó con la participación del alcalde Evodio Velásquez, junto con autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, Gendarmería, la Marina y Protección Civil Municipal y Estatal. Mi reconocimiento a la Cruz Roja Mexicana y a todas y a todos los que formamos parte de esta importante actividad. Quiero hoy recordar con gran responsabilidad lo que ha suscitado en este día en nuestro país. El simulacro contempló un escenario hipotético de graves afectaciones en el Hotel Elcano, llevando a cabo la aplicación del Plan DN3E y el Plan de Reacción Municipal para atender la situación de emergencia. En el simulacro participaron cuatro binomios caninos, entre ellos dos de la Secretaría de la Defensa Nacional, uno de la Secretaría de Marina y otro más de la Gendarmería. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, Notimex.